Si pensabas que ahora la época del 2000 era extraña, ¿qué pensarás cuando veas el siguiente video que te presentaré? Los Furries son una subcultura de personas que se interesan por personajes animales de aspecto antropomórfico. Es extraño, pero cada vez se va aceptando más y más. Y es que aunque se generó en los años 80, no se sabía mucho hasta ahora. Marcos Merlino y Rod Reilly fueron los principales impulsores de esta corriente, haciendo convenciones en la bahía de California. Pero siempre deambulaban por sectores para poder llevar a cabo sus reuniones. Fue tanto el éxito que obtuvieron que realizaron la Conference, una convención oficial de Furries. El 21 de enero de 1989, 65 personas disfrazadas se congregaron en el Holiday Inn, California. No se tenía registro, por lo menos hasta ahora, donde un extracto de la convención fue rescatado para los curiosos. El video es extraño, raro, anormal en mi opinión, pero ¿quién es uno para juzgar? El video es extraño, raro, anormal en mi opinión, pero ¿quién es uno para juzgar? El video es extraño, raro, anormal en mi opinión, pero ¿quién es uno para juzgar? El video es extraño, raro, anormal en mi opinión. El video es extraño, raro, anormal en mi opinión. El video es extraño, raro, anormal en mi opinión. El video es extraño, raro, anormal en mi opinión. Sincronización Andrea Oroz La convención más grande en la historia respecto a este movimiento se registró en Pensilvania, llegando un total de 66.389 personas. Pero imaginando cómo comenzó todo, con un disfraz de Bambi hasta ahora, me imagino que los organizadores deben sentirse orgullosos. Por favor, contesta la encuesta que te dejaré en la esquina superior derecha, y no olvides chequear estos dos videos que hay en pantalla. Un saludo a todos, soy TheCrisAlphaY, adiós.